Hoy hacemos un pare en la lectura del Evangelio de Mateo. Estamos leyendo, recuerden, el cuarto discurso de Jesús. Hacemos un pare y traemos, por supuesto, para celebrar esta fiesta de San Lorenzo de Aconoy y Marte. Y por eso nos propone el Evangelio de San Juan. ¿Qué dice hoy el Evangelio? Yo creo que es la clave, la clave de la vida cristiana. Y es lo que pudo vivir San Lorenzo, era diácono, y murió en una parrilla asado por los romanos. ¿Y cuál es esa clave? ¿Cuál es la dinámica de la vida del ser humano? Es decir, ustedes y yo, ¿cómo vivimos? Es decir, ¿cómo nosotros o cuáles son nuestra perspectiva de la vida, nuestros valores que nos llevan a orar de esa manera? ¿Cuáles son? Uno pudiera preguntarse. Porque de acuerdo a esas intenciones, de acuerdo a esos intereses, de acuerdo a esas perspectivas de nosotros, de cada uno de nosotros en la vida, pues de esa manera vamos a vivir, de esa manera vamos a ser. Y Jesús se separa de la manera de cómo funciona el mundo, de cómo obra el mundo, de cómo actúa el mundo. Jesús toma distancia de eso. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, mire, hay una nueva manera de ser y vivir. Si ustedes son mis discípulos y me quieren seguir, pues ustedes deben orar distinto. ¿Qué hace el mundo? Pues el mundo lo que hace es cuidar la vida, guardar la vida, ser egoísta, etcétera, etcétera. Ustedes no, no. Y entonces por eso decía Jesús, el que me quiera servir, que me siga. Es decir, la vida se nos ha dado, no para que ustedes y yo nos centremos en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestras ambiciones. No. La vida se nos dio, ¿para qué? Para que a través del servicio nosotros construyamos la vida con el otro. A través del servicio nosotros construyamos la vida con el otro. Y de esa manera entonces nuestra mirada no está puesta en nosotros mismos, sino que en cómo yo puedo servir, en cómo yo puedo amar y amando, puedo amar, perdón, a través de qué? De la entrega generosa. Por eso no es guardar la vida para uno, es entregar la vida a través del servicio, por supuesto, para el otro. Y por eso el texto decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda en fecundo. Pero si cae en tierra y muere, ¿da qué? Da mucho fruto. Le recuerdo el Evangelio. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda en fecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Es decir, usted no funciona como el mundo. Usted se guarda de ese mundo. Y guardándose de eso, usted se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Esa es como la condición de Jesús. De ahí que el Padre García Reyes decía que nadie se quede sin servir. Estamos para eso. Entonces, ¿cuál es la dinámica de nosotros en la vida? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo yo sirvo? O más bien, antes de eso, más bien, ¿cómo yo vivo? ¿Vivo para servir? ¿Vivo para servir? ¿Y servimos qué? A través de lo que ustedes y yo hacemos. Yo no necesito irme para el África, por allá, y perderme de cierto para servir. No. Comience ahí, donde ustedes y yo estamos. Y de esa manera vamos a marcar la diferencia. Es nuestra manera de ser y de vivir. Ese es un primer gran aspecto. Y segundo gran aspecto, descubrí. Entonces, entrando en esa dinámica, descubrí, por tanto, que el Señor siempre estará con nosotros. siempre. Porque allí donde está mi servidor, allí donde estoy yo, ahí estará ¿quién? Mi servidor. Es decir, es tener conciencia de esa presencia de Dios en nosotros. En nosotros. siempre la compañía de Dios. Siempre estar con Él. ¿Cuánto ustedes y yo deberíamos servir? Pues, hombre, eso sí, a su conciencia, decía la primera lectura, ¿no? ¿Cuánto usted tiene que dar? Pues, a su conciencia. No hay como un límite. De cuenta que, esta es una frase que le atuvieron a San Agustín diciendo, ¿cuál es el límite del amor? Y San Agustín respondió, el amor sin límites. ¿Cuál es el límite del amor? Es decir, ¿hasta dónde yo tengo que amar? ¿Cuál es ese límite? Y Él respondió, el amor sin límites. ¿Cuánto donar? ¿Cuánto entregarme? ¿Cuánto ofrecerme? No. El Señor se lo deja, a su conciencia. Usted es el que se conoce. Usted conoce sus fuerzas. Mire, yo voy a hacer un paréntesis aquí, por supuesto que tiene que ver con esto, pues ya para pasar a la tercera y último aspecto, pero un paréntesis. Y yo creo que en alguna vez se los decía, ustedes y yo, estamos llamados, y por supuesto, cada oyente, la emisora, todos los que estamos aquí en la capilla, y a los oyentes de la emisora, yo, todos nosotros, estamos llamados a cuidarnos el corazón. A cuidar el corazón. Es decir, el primero que se necesita bien, ¿es quién? Usted mismo. Usted se necesita bien para usted mismo. Si usted no se cuida, hay una frase que yo retomo de San Pablo, que cuando le escriba la carta a los filipenses, cuando le escriba a los filipenses, a la iglesia de Filipo, él dice, trabaje nacidamente por vuestra salvación. Es decir, cuiden su vida, cuídenla, protéjanla, rodeen su corazón. Es decir, cuídese usted, porque el primero que lo necesita usted bien, es usted mismo. Cuide, cultive su vida espiritual, cultive su vida intelectual, cuídela, rodee su corazón, rodeilo. A veces nosotros consideramos el ocio como malo. Y el ocio también es bueno. ¿Quién dijo que descansar es malo? Usted necesita también descansar. Usted necesita recargar, ustedes y yo, necesitamos recargar baterías. Eso se llama cuidarnos. Yo me cuido espiritualmente, pero también me cultivo intelectualmente, pero también cuido. Me cuido del estrés, de la angustia, de las ansiedades. Uno le pone citas a las personas. ¿Y cuántas veces usted se pone una cita a usted mismo? Para pensar en usted, en lo que quiere, en sus sueños, en sus aspiraciones. Ah, es que tengo 150 años, padre, ¿yo ya qué sueños tengo? Pues el primer sueño que usted debería tener a sus 150 años, es decir, ¿y cómo quiero vivir este día? Y para eso, ustedes y yo tenemos que regalarnos un tiempito, para decir, ¿y cómo quiero vivir este día? Regalémonos, ¿para dónde vamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué pudiéramos mejorar? Regalémonos un tiempo, cuídese usted, cuídese. El primero que se necesita bien para usted mismo, es usted mismo. Segundo, cuídese. ¿Por qué? Porque tiene una familia, que lo necesita usted bien. Yo no sé ustedes con quién viven, con su esposa, su esposo, sus hijos, o sus papás, o sus parientes, o de pronto vive solo. Pero su familia cercana, lejana, lo necesita usted bien. Bien. Tercero, su trabajo, las personas con que usted interactúa, su comunidad, sus vecinos, lo necesitan a usted. Bien. Por eso, cuídese. Cuidémonos. Cuidemos el corazón. ¿Eso a raíz de qué? ¿Cuánto yo debo servir? Mire, para servir uno tiene que estar bien, interiormente. Yo a veces siento que nosotros, los seres humanos, nos desarticulamos fácilmente. Y a veces estamos desarticulados internamente. Y por estar desarticulados internamente, es que a veces, se nos van las luces, como suelo decir. No, estamos llamados a estar articulados internamente. Y si me desajusté internamente, pues hombre, tome distancia, tome distancia de las cosas, vuelva sobre usted mismo, y articulese internamente. ¿Por qué estamos a veces con este malestar interior? Pues tome distancia, articulese, recargue baterías. ¿Y por qué debo cuidarme? Porque usted es el canal, por donde circula, el amor de Dios, para los demás. Así de sencillo. Usted es el canal del amor de Dios. Y como canal, San Pablo va a decir, somos vasijas, el Señor ha depositado un tesoro en vasijas de barro. Ese es el canal. Cuidémonos. Cuidémonos. Pero a veces se encuentra con personas un tricito desajustadas. Entonces a veces somos agresivos. Y si uno de pronto está como agresivo, como que está irascible, pues toma un poquito de distancia de las cosas. Y piense, ¿qué es lo que nos puede estar pasando? ¿Qué me está incomodando? Eso se llama cuidarse usted mismo. Cuídese. Cuidemos el corazón. Porque tenemos una misión. Y la misión es ¿qué? Servir. Y tercero, tercero y último aspecto. Y descubra que siempre el Señor lo bendecirá. Siempre. Usted da algo, pero Dios le retribuirá mucho más ¿Cuándo? Dios tiene su tiempo Dios tiene su momento Pero si este vaso está lleno de agua ¿Dios puede llenarlo? Pues no, ya está lleno Pero si yo lo voy entregando Dios encontrará un espacio ¿Para qué? Para seguir llenando Llenando y llenando Pues que el Señor nos ayude cada día más A entrar en esta dinámica del Evangelio Mientras el mundo le dice a usted Cuide sus cosas, tenga más Y no sirva tal cosa El Evangelio funciona de otra manera Así de sencillo, de otra manera Pero es engancharse con el Señor Porque ahí está el sentido de la vida No es fácil como les digo Por eso uno tiene que estar enchufado al Señor siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor Jesús Aquí está nuestra vida A veces nos angustiamos A veces perdemos Señor El norte A veces Señor Jesús Nos dejamos llevar por las cosas Y nos desarticulamos internamente Aquí está nuestro corazón Señor danos tu paz Danos la paz del Espíritu Para saber abordar las dificultades Para resolverlas Señor Señor danos sabiduría Para que nada ni nadie Nos quite la paz que tú nos das Nos haga perder el norte Se nos olvide servir Y cada uno de nosotros Presentele al Señor Su corazón Diga al Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi existencia Aquí está lo que me produce Desasosiego Me tranquiliza Aquí está lo que me quita la paz Jesús Aquí está mi corazón Señor Dame tu paz Dame la tranquilidad del Espíritu Para saber abordar Las cosas Saber Señor Jesús Resolver las dificultades Que nada ni nadie Me quite la posibilidad De servir Por eso Señor Sáname internamente Para servir cada día mejor Allí donde estoy Bendice nuestro día Señor El trabajo La oficina Los negocios El hogar Bendice el día De mi esposo De mi esposa De mis hijos De mis padres De mis hermanos Allá en los caminos Y las dificultades En ti creemos Y en ti confiamos Señor Y sabemos que siempre estarás Con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Tú estás con nosotros Señor Un saludo No Amén.